Vamos a continuar con el tema de ecología de insectos descortezadores de conifera, dando contestación a las interrogantes sobre qué es lo que hace a un árbol susceptible al ataque de insectos descortezadores o qué es lo que hace a un rodal o a un bosque susceptible al ataque de estos insectos. Existen dos tipos de factores que están asociados con los ataques de descortezadores. Los factores externos son aquellos tales como sequías prolongadas que están asociadas con altas temperaturas, incendios forestales de alta intensidad o de moderada intensidad, ciertos eventos meteorológicos tales como tornados que de pronto derriban un gran número de árboles o avalanchas que regularmente ocurren cuando hay una precipitación excesiva y las pendientes del terreno son muy abruptas. Estos factores externos a veces quedan fuera del alcance de control por parte del ser humano, pero también es muy común que cuando existe un brote de insectos de este tipo, se dice que la causa es el cambio climático o la sequía. Y aunque es un grado de razón apropiado, no siempre es la causa principal. Vamos a ver que hay otros factores que predisponen el ataque de los descortezadores y que son factores internos del propio bosque y que están relacionados con el estado de desarrollo que presenta el rodal, el que es muy importante también, como es la estructura del rodal. Ya vimos estos conceptos, como es la composición de especies del rodal, como es la densidad, la edad del arbolado o el tamaño. Estos factores internos pueden ser regulados a través de la silvicultura, porque la silvicultura es básicamente ecología forestal aplicada. En la silvicultura lo que se hace es imitar los disturbios naturales y de esa manera provocar una dinámica de población de los rodales de acuerdo con los objetivos que se tengan de un bosque. Vamos a recordar aquí cómo es la dinámica de un rodal. Ya sabemos que inicia después de un disturbio mayor y va a través del tiempo, va habiendo una mortalidad que es natural. Recordemos que los bosques de los que estamos hablando son naturales y los factores que contribuyen a la mortalidad son naturales. Y vemos en nuestro diagrama que los insectos descortezadores siempre están presentes en todas las etapas de desarrollo y van a contribuir ya sea como disturbios mayores o bien como disturbios discretos de acuerdo a la agresividad de las especies. Dentro de todas las especies de insectos que existen, muchas de ellas se han ido adaptando a determinadas etapas de desarrollo, de tal forma que unas especies atacan en edades tempranas y otras especies atacan en edades tardías. Y es muy importante que recuerden que en la medida que va creciendo el rodal, el espacio de crecimiento es limitado, los árboles entran en competencia y tiene que haber necesariamente una mortalidad ya sea natural, por los disturbios naturales o por la silvicultura. En este caso, en la dinámica natural va a haber insectos descortezadores que van a ayudar a eliminar a los árboles más débiles y van a permitir la sobrevivencia de los árboles más fuertes y de esa manera tienen una interacción directa y muy importante con la dinámica del bosque y con otros procesos ecológicos tan importantes como es la selección natural, la evolución y el reciclaje de los nutrientes, porque aquí vemos que contribuyen a reincorporar la madera muerta hacia el suelo. Este ejemplo es de un brote de Dróctonus adyuntus que fue en Chihuahua y vemos cómo el insecto seleccionó a los árboles grandes como un disturbio mayor y liberó todo este espacio de crecimiento para el inicio de un nuevo rodal. La densidad es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ver directamente con la competencia de los árboles y en la medida que aumenta la densidad, pues se hacen más susceptibles al ataque de descortezadores. En este ejemplo vemos cómo está la relación directa entre el área basal, que es una medida indirecta de densidad y la mortalidad causada por estas dos especies de descortezadores. Este es un estudio hecho por Sarwell y Stevens en 1975 y que muestran esa relación entre mayor densidad, mayor mortalidad causada por los descortezadores. Ahora bien, ¿qué puede explicar esa relación? Como ejemplo de dar contestación a esta pregunta, tenemos aquí un estudio que realizó el profesor Tom Cole en el cual él muestra que en la medida que el rodal es más denso, tiene árboles con menos capacidad de producción de resina. Y esto es muy importante porque recuerden que los árboles se defienden mediante la emisión de resina que ahoga a los insectos. Pero si un rodal es muy denso, por naturaleza va a tener menos producción de resina. Y si esto coincide con una sequía prolongada, pues no va a poder defenderse de ninguna manera y va a supumbir al ataque de los descortezadores. En conclusión, mientras más denso es un rodal, se vuelve más susceptible al ataque de los insectos descortezadores de coníferas. Otro aspecto importante también es el tamaño de los hospedantes. En este ejemplo que voy a dar es de un estudio hecho por Michele y Preller en 1991 que dieron seguimiento a un brote durante 1980 a 1989. En el rodal que estudiaron ellos vieron que el insecto estaba atacando árboles de 14 centímetros a 18 de diámetro, también mayores de 18 y mayores de 23 centímetros de diámetro. O sea, los estaba atacando. Y en 1983 se acabaron todos los árboles mayores de 23 centímetros. Lo que observamos aquí es que a pesar de que existían árboles de otras edades, en cuanto se acabaron los insectos, los árboles de 23 centímetros, ya el descortezador ya no volvió a atacar. Lo cual quiere decir que Dendroctonus Ponderosa prefirió a los árboles mayores de 23 centímetros y respetó a los otros menores de este tamaño. Algo muy similar ocurrió en un brote de Dendroctonus adyuntus en Chihuahua, México, donde podemos observar aquí que los árboles que estaban plagados y que murieron por el ataque de Dendroctonus adyuntus tenían un diámetro promedio entre 31 y 32 centímetros, mientras que aquellos que quedaron sanos y que no fueron tocados por el insecto tenían un diámetro promedio de 22.3 centímetros. Aquí tenemos las imágenes de cómo actuó el insecto. Vieron que aquí había dos estratos. Se mató a todo el estrato superior y respetó al piso inferior. Es decir, no se llevó a todos los árboles, sino que solamente a los del tamaño que al insecto prefiere. Mire, esta es la estructura original del bosque en cuanto a diámetros. Vemos que el bosque tiene una estructura irregular. ¿Por qué decimos eso? Porque tenía un abundante número de árboles de diámetros pequeños, luego decaía, pero después tenía un número abundante de árboles entre 30 y 45 centímetros de diámetros, que son los que les gusta a esa especie de Androconus adyuntus. Si observamos con cuidado, podemos ver que el insecto atacó a estos árboles principalmente y dejó una estructura diamétrica regular. El insecto aplicó silvicultura de una forma natural. Las especies de insectos descortizadores, por tanto, tienen una preferencia por cierto tamaño de árboles y mientras más abundante sea la cantidad de árboles del tamaño preferido, más impacto van a tener en cuanto a daños. Aquí tenemos este ejemplo, como solamente ataca el arbolado adulto y aquí otro ejemplo donde solamente ataca al arbolado pequeño. Así es que si un bosque no recibe tratamientos silvícolas, los insectos descortizadores y otros disturbios naturales se encargarán de aplicar la silvicultura de una manera natural. Y con eso terminamos este video, que espero les sea de utilidad.